La idea de este aula de hoy es darles unos tips sobre cómo funcionan ciertos fonemas. Ojo, que esto no es oficial. Lo que yo hice fue una colección de ciertos fonemas que son parecidos a ciertos fonemas en español. ¿Qué quiero decir con eso? Que esto no existe gramaticalmente hablando. Esto no es correcto gramaticalmente hablando. Lo que estoy haciendo es facilitarles para que ustedes puedan leer o para que ustedes puedan hablar con mayor tranquilidad. Si ustedes necesitan hacer algo para la universidad, para el colegio o para algo oficial, no hagan lo que les voy a decir que hagan. Lo que yo les estoy enseñando hoy es técnicas, por así decirles, una lista de fonemas que les va a ayudar para que ustedes puedan hablar más rápidamente, para que ustedes puedan leer más rápidamente, para que ustedes tengan facilidad de comunicarse. Parece que es una cosa muy boba, parece que es una cosa muy infantil, pero el alfabeto es importantísimo. Se les enseña el alfabeto para que ustedes sepan el nombre de cada letra. ¿Por qué? Porque el nombre de la letra normalmente te va a decir cuál es el sonido que la letra va a hacer. Es totalmente ligado el nombre de la letra con el sonido que él va a hacer cuando se junta con una vocal. Entonces, es importante saberse el alfabeto. ¿Vamos a aprender el abecedario hoy? No. Como les dije, yo hice una colección de fonemas de ciertas consonantes en inglés e hice una comparación directa con el español. De nuevo, esto no es oficial y esto definitivamente no existe. Simple y sencillamente estamos construyendo un puentecito entre el inglés y el español. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar hoy sobre fonemas, más específicamente de fonemas de ciertas consonantes. Bueno, en primer lugar, vamos a dejar claro que vamos a aprender un nuevo fonema. Y para poder aprender un nuevo fonema, necesitamos enseñarle al cerebro una cosa nueva. ¿Qué significa esto? Tiene que decir que estamos dándole informaciones nuevas. Estamos creando conexiones nuevas entre las neuronas. Para que esto suceda, para que esa nueva conexión sea fuerte, sea rápida y podamos tener acceso rápido a ella, Nosotros tenemos que crear rutina y exagero. ¿Por qué necesitamos la rutina? Muy simple. Lo que nosotros hacemos siempre es lo que nosotros tenemos facilidad de hacer. ¿Por qué necesitamos exagero? Más simple. Porque nosotros somos medio que perezosos por naturaleza. Si yo estoy en pie, me quiero sentar. Si yo estoy sentada, me quiero acostar. Entonces, yo necesito ese tipo de cosas. Yo exagero. ¿Ya han escuchado? Hay que apuntarle a la luna para poder darle al águila. Es exactamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que entrar en rutina en exagero. En primer lugar, la rutina. La rutina es algo muy importante. Yo siempre les digo a mis alumnos. Hay una palabra que usted nunca se le va a olvidar. Y si a usted se le olvida esa palabra, usted tiene problemas de memoria y tiene que ir al médico. ¿Cuál es esa palabra? Su nombre. Usted ha escuchado su nombre en toda su vida, desde que era un bebecito. Entonces, usted se sabe su nombre. Usted puede cerrar los ojos y después le dicen su nombre y usted consigue hasta escribir su nombre fácilmente. Hay personas que tienen nombres muy creativos que son súper difíciles para nosotros escribirlo. Pero para la persona es súper normal. ¿Por qué? Porque tuvo una rutina. Porque siempre lo ha escuchado. Y como siempre lo ha escuchado, nunca se le va a olvidar. Lo mismo sucede con cualquier palabra. Entre más la escuchamos y entre más la utilizamos, más firme se queda. Porque la conexión entre las neuronas con esa palabra está rápida, está fuerte. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que crear conexiones rápidas a base de rutina. Y exagero. ¿Por qué es importante el exagero? Por una cuestión de comodidad. El cerebro siempre va a buscar estar cómodo. Como les dije, si estamos en pie, queremos estar sentados. Si estamos sentados, queremos acostarnos. ¿Quién nunca estuvo sentado en la sala viendo una película y a los poquitos se fue inclinando hasta acostarse? Y una vez que estamos acostados, normalmente nos estamos moviendo para encontrar una mejor forma. Así es como funciona el cerebro. Siempre va a buscar estar cómodo. Entonces, tenemos que hablar con exagero. Porque si hablamos en exagero, cuando el cerebro busca por comodidad, va a pasar a la línea de lo correcto. Si nosotros comenzamos con lo correcto, el cerebro va a bajar a la línea de comodidad y va a ser un Spanish. ¿Sí me entienden? Entonces, tenemos que hablar con cierto exagero. Eso no es en el día a día. Eso es cuando estamos entrenando. Entonces, si yo hablo con exagero, mi cerebro va a saber que estoy hablando con exagero. Mi boca va a saber que estoy hablando con exagero. Porque va a estar haciendo movimientos y muecas que no son cómodos para mi cuerpo. Que no son cómodos para mí, para estos músculos de la cara. Entonces, automáticamente va a buscar hablar con comodidad, que va a ser nuestra meta, que es hablar correctamente. Yo siempre digo, Mr. Davis Conda es un profesor fantástico, lo pueden buscar en YouTube. Él siempre dice, exagera cuando practicas para que este hábito permanezca contigo, se quede contigo. Entonces, hay que exagerar. Cada vez que estamos estudiando o practicando, tenemos que exagerar. Claro que yo no voy a salir a la calle y decir, hola, ¿cómo estás? A una persona. Lógicamente que no. Pero cuando estoy practicando, sí tengo que decir, hello. Tengo que decir las palabras, las letras, pronunciarlas correctamente. Y en el día a día, automáticamente voy a hacerlo de una forma normal. No, 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 no.